¡Garantías y pagos oportunos de sus sueldos! Es lo que exigen las madres comunitarias al Instituto de Bienestar Familiar por su labor. Nosotros garantizamos el trabajo con 14 niños en unidades de servicio donde nosotras prestamos el espacio de nuestras casas para funcionar de 8 a 4 de la tarde, logrando la protección, alimentación y educación de los niños y niñas. En medio de un plantón realizado frente al Instituto dicen que el programa Bandera de Primera Infancia pasó a ser el más olvidado. Estamos peleando por unos contratos dignos. Este año nos han tenido con contratos de tres meses, un mes y no es justo porque se está afectando todo el trabajo y todas las garantías sociales. El problema principal, aseguran, es que los pagos no llegan en los plazos establecidos. Desde el mes de enero, a partir del nuevo proceso de contratación, nos han ido retrasando, postergando los plazos. Por esto, la alimentación para los menores se ha visto afectada, tanto así que están pidiendo fiado. Nosotras tenemos unos proveedores que son los que nos entregan o nos fían los alimentos por 30 días cada mes. En este momento no les hemos podido pagar, ya llevamos mes y medio sin pagarles. Aseguran que entre 13 y 20 millones de pesos es lo que deben a los proveedores. La mayoría de nuestros niños se alimentan con lo que nosotras les damos en la unidad de servicio. Ellos tienen el refrigerio de la mañana, tienen el almuerzo y tienen un refrigerio de la tarde. En búsqueda de ser escuchadas, paralizaron por más de tres horas el tránsito sobre la avenida 68 para hacer un llamado contundente. Exigimos que nos paguen cumplidamente, que nos desembolse el rubro para manejar el programa de hogares comunitarios como lo veníamos manejando. La situación no solo sería en Bogotá, también sería a nivel nacional, por lo que esperan una pronta solución. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. Suscríbase y active la campanita.